hola bienvenidos a mi canal y en el próximo capítulo de tu telenovela vivir de amor tendremos un capítulo bastante emocionante pues se revelarán grandes verdades misael descubrió que su padre tuvo un amorío en el pasado con su tía cristina así que éste le reclama a su padre el hecho de que adolfo toda la vida estuvo más pendiente de josé milio que de misael así que éste le echa en cara a su padre que él estuvo pendiente siempre de josé milio para estar cerca de cristina por otro lado veremos a fátima y a luciano besándose pues al parecer éstos volvieron a reconciliarse más adelante veremos a misael que desobedece las órdenes de mónica de no ensuciarse las manos con mauricio pues mónica quería que bruno hiciera el trabajito pero misael se le adelantó a mónica y fue a encontrarse con mauricio para acabar con la vida de éste pues misael le dispara a mauricio y luego entra a la habitación de cristina y deja todas las evidencias para culpar a cristina del crimen de mauricio pero si misael logró acabar con la vida de mauricio éste tendrá ese cargo de conciencia toda la vida ya que si mónica no quería que misael se acercara a mauricio y que mucho menos se ensuciara sus manos con él es porque quizás mónica guarda un secreto ya que en el capítulo que acabamos de ver mónica insistió bastante a misael para que no se acercara a mauricio será que mauricio es el verdadero padre de misael y por ese motivo mónica no quería que su hijo acabará con su propio padre rebeca recibe una llamada del brian el cual le dice que angeli y josé milio se encuentran visitando a alma en el hospital lo cual deja bastante nerviosa a rebeca y ésta le pide al brian que no permita que angeli y josé milio logren hablar con alma pero para la mala suerte de la malvada de rebeca alma con mucho esfuerzo logra decirle a josé milio y angel y que el hijo que espera rebeca no es de él es que esta telenovela se está poniendo bastante emocionante pues las maldades de rebeca por fin ya comenzaron a descubrirse así que no te pierdas ni un solo capítulo y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo